Pues un gusto. Esto de la magia de los últimos tiempos del Zoom nos permite desde la base nuestra hasta la base del personaje, en este caso a un total de 265 kilómetros que separan a Ciudad de Guatemala de la cabecera departamental de Huertenango, sede del equipo de Xinaopul Huehué. Y pues la charla, pues Liborio Sánchez ya conocido absolutamente de todos, de unos más por los lugares donde ha jugado y de entrada a esta altura, Liborio, ¿cómo manejas mentalmente el hecho de no te hizo gol Comunicaciones, no te hizo gol Guastatoria, no te hizo gol Santa Lucía, no te lo hizo uno de tus equipos y ya juntaste? Pues definitivamente nueve por cuatro son treinta y seis, trescientos sesenta minutos con la portería inmaculada. Gusto de saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Un gusto estar aquí platicando un rato contigo, Gustavo. Pues bueno, te cuento. Obviamente en lo personal uno siempre se pone como parámetros, ¿no? O se fija alguna meta. Y en este caso, pues obviamente antes de iniciar cada torneo, la meta principal es ayudar al equipo y la personal, pues obviamente salir como el menos vencido, ¿no? Entonces yo lo manejo tranquilo, ¿no? Yo sigo trabajando, los pies bien puestos en la tierra y obviamente con la misma motivación, ¿no? Que me ha estado dando, pues para hacer bien las cosas en los partidos. A esta altura, Liborio, ¿qué consideras y le querrás compartir a la gente acá en Contacto Deportivo de las diferencias que consideres, pues hacen eso precisamente entre la metodología de manejo de Silvio Fernández y la que ya comenzaron a absorber y a tratar de plasmar en el campo que ha inculcado o está inculcando Pablo Centroles? Yo creo que es diferente, ¿no? Cada entrenador, pues como tú manejas, tiene diferente metodología, tienen diferente forma de trabajo y sobre todo, pues manejan diferentes o distintas formas de conectar, ¿no? De inyectar esa motivación al jugador y, pues bueno, ahora con el profe Centrone, los sistemas que él ha inyectado al equipo, la motivación, la manera de juego más que nada y obviamente el trabajo, ¿no? Porque al igual no solo es el entrenador, ¿no? También viene consigo el auxiliar técnico como es Federico y el preparador físico, ¿no? Como es Sergio, perdón, y Federico. Entonces, creo que es un grupo, ¿no? Cada quien maneja su zona y, pues bueno, aquí lo principal es esta disponibilidad que ha tenido el grupo para adaptarse a los sistemas, para adaptarse a la forma de trabajo y sobre todo a lo que nos está pidiendo el profe, ¿no? Te digo, cada entrenador es diferente. Con Silvio era diferente, era una cosa y, pues bueno, también trabajábamos al máximo, también hacíamos bien las cosas. Lastimosamente los resultados no se daban en algunas ocasiones, ¿no? Pero, pues bueno, yo creo que ya parte más por parte del jugador, ¿no? Por la manera en la que agarre el mensaje y la forma en la que trabaje. Indiscutible. Ahora, ya por lo que conoces de Huehuetenango y de los lugares aledaños, el que está tan cercano como Chantla, ¿qué o cómo calificas la identificación que tiene el público huehueteco con su Chinabajula? Bien, la verdad, cuando, pues bueno, yo llegué aquí a Chantla, ¿no? Y cuando llegué, jugaba también en este estadio, en los Cuchumatanes, ¿no? Realmente, la gente que venía a apoyar a Chinabajul, a Chantla, perdón, era gente de aquí de Huehueteco. Entonces, la identidad que tiene este equipo, la hambre que tenían para que el equipo estuviera en Liga Mayor, ¿no? Siempre nos apoyaron, siempre estuvieron ahí, la afición, ¿no? Y creo que es una ciudad que tiene un bonito estadio, que tiene un escenario muy, muy, muy futbolero, su gente. Realmente, creo que aquí este equipo merece tener equipo en Liga Nacional, esta gente merece tener un equipo en Liga Nacional y que esté peleando en los primeros lugares. Eso es, sí. Ahora, ya con el conocimiento de cierto tiempo estar acá en Guatemala, Liborio, ¿cuál es tu análisis, comentario, de repente también incluyendo sugerencia? Porque acababas de mencionar a Chantla y el equipo que, en el momento que nosotros fuimos a entrevistar al grupo que tenía Juan Alberto Salguero, estaba en Liga Nacional y lo fuimos a entrevistar antiguo cuando llegaron hasta ahí. Pero ahora está Chantla en segunda división, o sea, bajó dos categorías, de la Liga Nacional a la primera y de ahí a la segunda. Y casi siempre el factor es el económico. Platicábamos con otra persona por esta misma vía, hablando específicamente de Willy Coito Olivera, y hablábamos de los ejemplos más recientes de la nueva Concepción y de Sololá. Sololá, incluso en este momento, es el último, el acumulado en primera división. Y han estado también agobiados por el mismo problema de la limitación de Don Dinero, y que el no estar, pues vienen atrasos, ya viene todo un entorno que termina con los equipos, se los va bajando de categoría, los desaparece, como eso lo habrás conocido, quizá te lo haya dicho alguno de los compañeros, un Juventud Retalteca que ahora es Juventud Retaltecos en segunda división, o un Jalapa que se llegó a ganar dos títulos nacionales y que ahora es un equipo también de segunda, pero como Tigres del Kumay. Yo creo que todo parte de una buena planeación y sobre todo de organización, ¿no? Porque, bueno, en el caso de aquí de que antes también me tocó, yo creo que la nómina del equipo no era tan alta, ¿no? Y aparte de todo, yo creo que con los patrocinios, con la gente cuando se acercaba y las ayudas que ponían al equipo, yo creo que ahí se hubiera mantenido, ¿no? Pero lastimosamente no hubo una buena organización, no supieron cómo meterse en cada una de las zonas en el equipo, tanto en los viajes, tanto en lo que necesitaban los jugadores, tanto en los salarios, y eso terminó por cobrar factura tarde o temprano, ¿no? Entonces, yo creo y a mi opinión es algo que le hace falta mucho al fútbol guatemalteco, ¿no? Porque poco a poco va creciendo, pero es uno de los detalles, tanto las canchas, los horarios en algunos lugares, las temperaturas, cosa que me tocó jugar y vivirlo en Iztapa, ¿no? Que es complicado jugar a una temperatura alta en un horario que obviamente es jodido, ¿no? Pero bueno, todo es a beneficio del equipo local. Todo ese tipo de cositas yo creo que tienen que ir cambiando y como tú me comentas, los equipos que han estado en el final y terminan descendiendo hasta segunda división, es porque no hay una planificación, o sea, porque no planean el tener, ¿no? El tener un equipo, el saber cuáles son los gastos, cómo va a ser su nómina, cómo van a ser todo ese tipo de detallitos y terminan armando a los jugadores, terminan acabándose con las instituciones, ¿no? Porque no le da como que esa importancia para que se pueda mantener como un proyecto, ¿me entiendes? Discutirle, José Pablo, ¿qué le querés recordar? Que hace rato encontramos a Iborio ahí con Iztapa, hace ratito, así que ahí está para que lo saludes y le trasladar es lo que consideres oportuno en la charla. ¿Qué tal, Iborio? Gusto en saludarte. Primero que nada, pues gracias por haber aceptado la charla. Es interesante, creo que el tema que tocas va en la parte de administración deportiva. Creo que en algún momento como que no existe un requisito mínimo como para poder ser directivo, para poder ser presidente, para poder dirigir un equipo y eso hace que en algún momento cuando todo va bien, todo es ilusión, todo es esperanza, pero cuando las cosas no empiezan a pintar bien, pues ahí nos bajamos del barco y que miren cómo sale adelante. En este caso puntual, pues ayer tuvieron un partido y salieron con una pancarta. En el caso de Shinabajul, me gustaría que nos comentaras un poco cómo es la situación actual que viven en la parte económica los jugadores de Shinabajul. ¿Qué tal, José? Pues te cuento, mira, ya yo creo que no hay mucho que hablar del tema porque con la pancarta la gente se dio cuenta, ¿no? Es una forma de expresarnos por la falta de los salarios, ¿no? O sea, nosotros no hubiéramos llegado a eso si, como mucha gente nos lo comentó, ¿por qué no se sentaron a hablar con ellos? El tema fue que siempre nosotros buscábamos una cita, buscábamos hablar con ellos y son algunos integrantes, ¿no? No te estoy hablando que son todos en la junta directiva, pero que tienen su trabajo aparte, son profesionistas, entonces es complicado unirlos a todos. Sí, nosotros veníamos ya con algo de rato queriendo hablar con ellos y te hablo a título personal y siendo uno de los grandes del equipo, ¿no? O sea, ya con experiencia en esto, creo que lo principal es el diálogo, es el diálogo, pero en este caso pues obviamente no se pudo llegar, no se dio el tiempo, no se juntó, no se hizo esa reunión más que nada. Y pues bueno, entre todo el equipo, ¿no? Porque el grupo es así, o sea, si uno dice esto, se vota, y cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene sus opiniones y llegamos a la conclusión de hacerlo, ¿no? Y no es para buscar un pleito, no es para que la liga diga, bueno, estos ya empezaron con ese tipo de cosas. No, es para levantar la voz de que estamos haciendo nuestro trabajo, que estamos luchando ahí en el torneo, que vamos bien en la tabla, gracias a Dios. Y pues bueno, necesitamos como esa respuesta, ¿no? Porque, como lo dijo el profe Centrone, ¿no? Sinabajul no es un jugador, no es un equipo, ¿no? Sinabajul es una institución y es como una mesa, ¿no? Una mesa para estar de pie necesita las cuatro patas, ¿no? Que es la junta directiva, el cuerpo técnico, el equipo y la afición. Entonces, si esos cuatro están compenetrados y están unidos, yo creo que se pueden lograr grandes cosas. Pero si alguno falla, empiezan los problemas. Y en este caso, pues obviamente nosotros quisimos levantar la voz, te repito, sin el afán de pelear, sin el afán de encontrar. Porque al contrario, tenemos que estar unidos la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores, ¿no? Para darles esa alegría a la gente de Huehué. Y pues bueno, se decidió solo como levantar la voz en el momento de decir, aquí estamos, estamos haciendo bien las cosas. Y pues bueno, necesitamos que nos respondan, que nos digan qué está pasando o qué va a pasar. No, sin duda alguna. Y es que también hay que entender que a todos nos puede gustar este deporte, pero no se vive del amor al arte, pues. O sea, por ser famoso, por ser futbolista, eso no paga la luz, no paga el agua, no paga las colegiaturas, no paga el día a día, ¿verdad? Que sin duda alguna, cada uno tiene sus compromisos. Por lo que veo, son un grupo muy unido. Bastante, bastante. Yo siempre lo digo a tus colegas o cuando alguien me pregunta, antes que un equipo tiene que ser una familia. ¿Por qué? Porque convivimos, no sé, muchísimo tiempo. En un día estamos juntos. Yo creo que así tienen que ser los equipos, ¿no? O sea, jalar para el mismo lado, protegerse, unirse y cuando uno está así, logra cosas importantes, ¿no? Y desde que llegó el profe, nosotros, jugador que llegaba, jugador que lo jalábamos y jugador que lo metíamos y que todo, todo, todo. Desde ahí comenzó esta unión que hasta el momento, gracias a Dios, nos está dando resultados en el torneo y primeramente Dios así va a seguir, ¿no? Y pues obviamente nosotros sabemos de que si en algún momento algún jugador está mal, nosotros tenemos que apoyarlo, tenemos que estar siempre ahí. Y creo que es lo que te digo. Así que los equipos dan ese pum y muestren lo que tienen, ¿no? ¿Cómo miras, Liborio, este torneo? O sea, van cuatro jornadas nada más, pero por cómo se ha reforzado a Choapa, por cómo se ha reforzado Santa Lucía, cómo se reforzaron ustedes, más los de arriba de la tabla, digamoslo así, antiguas comunicaciones, ¿cuál es el panorama que espera Liborio para este torneo Closura? Yo creo que todos, todos los equipos se reforzaron, ¿no? Todos llevaron buenos jugadores a sus filas. La idea de juego, me gusta ver mucho fútbol, ¿no? Tanto Chapín como de México, el español. Me gusta estar todo el tiempo viendo fútbol y aprendiendo, ¿no? Entonces, viendo los sistemas de diferentes técnicos y la manera en la que juegan los equipos, va a ser un cierre de locura, como dicen, ¿no? Nosotros ahorita agarramos esa racha, queremos mantenerla, pero como lo comenta el profe y como lo decimos nosotros, ¿no? Paso a paso, cada partido hay que jugarlo como si fuera una final, pero sobre todo con humildad, ¿no? Porque no hemos ganado nada. Sí, nos mantenemos ahí con 10 puntos, estamos alejándonos cada vez más de la zona del descenso, que es lo que inicialmente se buscaba, ¿no? Porque cuando empezó el torneo, pues uno volteaba a ver la página, la página a la tabla, y decía, bah, está complicado, está algo cerrado, a pesar de que teníamos una ventaja, ¿no? Pero ahora que ya empezó el torneo, obviamente el que menos comete errores es el que va a empezar a sacar puntos y a sumar, ¿no? Y en este caso, lo que menos hemos hecho nosotros es cometer ese tipo de detallitos o esos errores que cuesten algún resultado o que nos cuesten puntos, ¿no? Y pues bueno, esperemos seguir en la misma línea, trabajando, pero como te repito, con los pies bien puestos en la tierra y paso a paso. Liborio, ya que mencionas eso de que te gusta ver lo más que poder de fútbol, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de lo que hayas podido ver de Mixco, que es el quinto rival en el torneo para el próximo sábado? Es un equipo complicado, es un equipo fuerte en su casa, es un equipo que ataca muy bien por las bandas, ¿no? Que tiene jugadores en el centro y la mayoría de sus jugadas o sus llegadas son por la banda, ¿no? Es un equipo que obviamente se reforzó para no descender, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir a hacer nuestro juego o tenemos que detener la pelota, ¿no? Porque ya con un 0-0 es un punto para nosotros, ¿no? Y eso es súper valioso en esta situación. Entonces hay que trabajar los partidos, ¿no? Con el grupo lo hemos platicado. Si algún compañero se equivoca, hay que bancarlo, hay que darle para adelante, hay que motivarlo, ¿no? Porque obviamente todos tenemos errores, todos tenemos equivocaciones, pero al final del día el que levanta al jugador es el grupo, ¿no? Y aquí en Xenabajul ningún jugador es más importante que todo el equipo. Ya que mencionaste por las bandas, o sea, hay que ponerle atención a Esteban García y a Yolo Tamposuelo, sobre todo. Así es, son jugadores, son jugadores interesantes, ¿no? Son jugadores que obviamente si te descuidas te pueden hacer una genialidad o algo personal y termina marcándose o plasmándose en el marcador. Dentro de lo que es tu proyección, eso de cómo se paran los equipos, etcétera, pinta ahí que después habrá Livorio Sánchez técnico. Ya estás ensayando incluso con la gorrita. Definitivamente sí. De hecho, ahorita aquí en el equipo no contamos con entrenadores de porteros. Entonces me toca entrenar a los arqueros, entrenarme a mí, y pues obviamente tener la participación en el torneo, junto con Manuel Sosa y con Julio Ochoa, que son dos buenos colegas, que siempre tienen la disponibilidad. Pero obviamente yo ya estoy en los cursos y pues definitivamente me gustaría solo unos metros fuera, ¿no? Porque el fútbol es algo que no pienso sacar nunca de mi vida, aunque me retire. Que no estoy pensando ahorita en eso. Tengo 33 años y creo que estoy en una edad buena para seguir jugando sin ninguna lesión, gracias a Dios. Nunca me he lastimado. Y pues bueno, siempre me gusta trabajar a tope. Indiscutible. Eso es muy bueno. Hablando de línea de técnicos, ¿con quiénes de los top en el mundo te identificaste o con alguien o algunos de tu país? ¿Cómo está esa ruta de decir, bueno, esto me parece cómo lo hace, cómo lo ejecuta, y cuando yo tenga la oportunidad voy a tratar de hacerlo similar, poniendo lo propio? Fíjate que a mí me toca regresar de Querétaro a Chivas. Me ha tocado tener entrenadores de talla internacional, ¿no? Me toca Mauro Camoranesi, me toca Pepe Cardoso, me toca Ángel Comiso, o sea, me toca Chepo de la Torre, me tocan entrenadores que obviamente han dejado una carrera exitosa en el fútbol, ¿no? Pero cuando yo regreso de Querétaro a Chivas, me regresa Banship, que es un entrenador holandés, y en ese momento Johan Cruyff estaba de gerente deportivo o de vicepresidente en Chivas. Entonces, la metodología, la idea que Johan, que en paz descanse, impartió al Barcelona fue la que hizo en Chivas, ¿no? Entonces, me identifica mucho esa manera de jugar eso de que obviamente ahora los físicos para los equipos en las pretemporadas ya no son ir a la playa a correr, no, ahora es con la pelota, todo ese tipo de cosas. El gimnasio, obviamente, el fortalecimiento con el TRX, todo complementado, pero lo que más me impresionó fue la mentalidad, ¿no? Porque, bueno, tú puedes tener un equipo plagado de figuras, pero si no tienen anhelos, si no tienen sueños, si no tienen ambiciones de campeonar o de ganar, creo que de nada te sirve, ¿no? Entonces, todo pasa por la mentalidad y por la manera en la que te le metas al jugador y le cambias ese chile al decir, vas a ganar, tienes que ganar, tienes que trabajar, tienes que dar todo el máximo partido a partido y, sobre todo, tienes que apoyar a tus compañeros en las buenas y en las malas. Sí, sí, eso es definitivamente muy bueno. Todo pasa aquí por, yo digo, el coco. Definitivamente para lo bueno y para lo malo, indiscutiblemente. Para lo sólido o para lo frágil, eso es así. Ya dentro de cosas muy interesantes porque procedes de ese fútbol mexicano, según tu opinión, ¿quién tiene más afición y raigambre en México, Chivas o América? No, no me voy a llegar a un lado, pero yo que estuve ocho años en Chivas, que soy forjado en la cantera rojiblanca, para mí las Chivas, ¿no? Obviamente me tocaron muchos torneos internacionales, me tocó estar en bastantes países con el equipo y obviamente Chivas, Chivas, nosotros éramos, cuando me tocaba ser visitante, parecíamos que éramos locales, ¿no? En cualquier ciudad en México, las Chivas totalmente, aparte de que es un equipo que solo juega con mexicanos, que tiene una tradición muy bonita y que sobre todo le dan mucha importancia a las fuerzas básicas, ¿no? Para sacar jugadores. Sí, sí, es eso que aquí habría que inculcar también porque a mí quien me introdujo en periodismo me dijo que copiarlo bueno no es malo, al contrario, porque va a sacar un producto también adaptado a las circunstancias propias, ¿verdad? Dentro de tus colegas actuales, o sea, hablando de arqueros, ya sea de tu país o del mundo, con quienes te has identificado más por sus características. Fíjate que cuando estaba Osvaldo Sánchez obviamente me tocó en Chivas, ¿no? Y esa escuelita terminó dejando como muchos arqueros por todos lados, ¿no? El caso de Alfredo Talavera, Luis Michel, Becerra, jugadores que estuvieron ahí en Chivas y que pues obviamente agarraron como esa escuela, ¿no? Pero, pues bueno, hay estilos, hay estilos diferentes, yo me gusta hacer como una esponja, absorber cositas de cada uno y tratarlas de implementar, ¿no? Soy una persona que a la hora de trabajar hace lo que sabe, nunca intenta hacer cosas demás porque pues obviamente normalmente terminan siendo errores, ¿no? Entonces, a mí mucho el estilo de, tengo mi top 5 en arqueros, entonces, obviamente el estilo Osvaldo Sánchez, Alfredo Talavera es como a seguir, pero también me gusta la sobriedad y la seguridad de Chuy Corona. Bueno, ahí dijiste ya 3 y nosotros 2. Obviamente ya internacionales, Caso Buffon, Casillas y O'Black del Atlético de Madrid. Ya lo sé, pues lo bueno, estás bien repartido ahí. Claro. Bueno, y ya concluyendo, Vibori, muchas gracias por compartir con la gente de Contacto Deportivo. De lo que has conocido, ¿qué es lo que más te ha gustado o te gusta de Huehuetenango en el departamento? Fíjate que la gente, la gente aquí me ha tratado muy bien. Yo estoy muy contento porque, pues bueno, ya tengo rato aquí, mi esposa, mis hijas están felices, disfrutan mucho de la ciudad, pero lo que más me gusta es el trato, la manera en la que me han hecho sentir, o sea, a pesar de que yo vengo de otro país, que estamos aquí a un ladito y que, bueno, solo por el nombre, porque las costumbres, todo tipo de cosas son parecidas a México, no cambia mucho, pero la gente me ha hecho sentir como un chapín, como un huehueteco y eso, pues obviamente se refleja, se refleja en la cancha, se refleja dentro y fuera, a mí me gusta ser una persona que termina de entrenar y a su casa, dedicar a mis hijas, a mi esposa, a mi casa y tranquilamente, no soy mucho de andar en la calle, no me gusta y pues obviamente dedicarme a mi trabajo, entonces cuando hay tiempo de salir un rato, la gente en la calle me trata muy bien, he pasado por rachas buenas, rachas malas y ha sido lo mismo, entonces yo creo que lo que hay que resaltar es el cariño y sobre todo el arraigo que le da la gente de huehueteco al extranjero. Muy bien, y ahora que dijiste hijas, pues estás a la par con niñas, lo único que ellas nacieron acá en Guatemala con Carlos Camión y Félix Sonaga que también tiene dos pequeñas. Paisa, claro. Sí. ¿Cómo? Con el paisa, le digo. Sí, justo con el paisa, cabal. No, y ya viste el caso de Agustín, que si hablando de niños tienen una pareja, pero ya tanto tiempo también acá en Guatemala. Ahí tenés como una especie de espejo para verte porque ellos tienen ya un montón de tiempo de residir entre nosotros. Bueno, Liborio, encantado de saludarte y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, Gustavo. Igual, a Pablito, muchísimas gracias por el espacio. Saben que estamos a la orden. Nos vamos a seguir viendo y primeramente, Dios, sigamos dándole con todo. Ok. Chao. Hasta luego.